Hace falta un comisionado residente que sepa que tiene que utilizar todos los recursos federales disponibles. Primero, para luchar en contra del cartel del narcotraficante. Y número dos, que identificar los fondos para que haya en Puerto Rico más clínicas para poder atender al adicto. El adicto no es el criminal, el adicto es un enfermo que necesita ayuda para poder encauzar su vida, rehabilitarse y volver a contribuir a la sociedad. Yo soy Rafael Cox Salomar y apruebo este mensaje. Gracias.